La tercera posición para el número 7, Royal Catch. Abierto, viene avanzando el 10, Hat Mirlo. Por dentro, viene avanzando el número 8, Into Me. Más atrás, lo viene haciendo el número 3, Nuchosai. Pasan por la señal de marcatoria de los 1.300 metros invariantes. Con el 4, Hertz Rules como puntero. Accionando ahora con dos cuerpos y medio de ventaja. Sobre el número 11, Agodil. A dos cuerpos, lo viene haciendo el 10, Hat Mirlo. Al pescuezo por dentro, lo viene haciendo el número 7, Royal Catch. Más abierto, gana terreno. Vamos a buscar los puestos de vanguardia, el número 8, Into Me. Más atrás, el 3, Nuchosai. Abierto, lo viene haciendo el 5, Star Atlas. Pasan por la señal de marcatoria de los 800 metros. Siempre con el 4, Hertz Rules como puntero. Accionando con dos cuerpos de ventaja. Sobre el 8, Into Me. Que pasa a la segunda ubicación. Tercero, el 11, Agodil. Cuarto, el 10, Hat Mirlo. Los participantes de la primera van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Siempre como puntero el 4, Hertz Rules. En la vanguardia, mantiene dos cuerpos de ventaja. Sobre el 8, Into Me. La tercera posición para el 7, Royal Catch. Más abierto, lo viene haciendo el 3, Nuchosai. Desde el fondo, lo viene haciendo el 10, Hat Mirlo. Descuenta ya los últimos 300 metros de carrera. Siempre con el 4, Hertz Rules. En la vanguardia. Accionando con ventaja. Sobre el 8, Into Me. La tercera posición para el 7, Royal Catch. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. El 4 en la vanguardia. Accionando con ventaja. Sobre el 8, que lo viene emparejando en el final. Pocos metros para el disco. Abierto. Domina el número 8, Into Me. Saca ventaja solo el 4, Hertz Rules. Más abierto del 7, Royal Catch. Y cruzó el disco.